Para este video hice una selección de 15 discos que después de ver este video seguro los van a querer comprar, tener o escucharlos completos en un formato diferente, los invito Funk, Jazz, un poco de fusión, sonidos africanos, algo de electrónica algo por qué no de pop también en 15 discos que buscando y en estos días estuve acomodando mi discoteca volví a escuchar, volví a ver y dije wow hace mucho que no escucho estos discos y creo que lo que quiero lograr con este video es salirme un poco de la monotonía a veces del rock, del metal o del pop o del alternativo e irnos un poquito a otros lugares que para algunos no son lugares explorados y quizás a través de este video terminen siendo wow vamos a ponerlos, vamos a ir escuchando voy a hablar muy poquito porque creo que lo que más quiero es que conozcan quizás artistas que no conocieron o discos que no conocían y les den ganas después de ir a escucharlos bienvenidos y bienvenidas recuerden que yo soy Rana Funk en todas las redes sociales y no olviden suscribirse a este canal ojalá en serio disfruten de estas 15 recomendaciones diferentes no son las clásicas, quizás algún disco sea un poquito más conocido que otro pero ojalá lo disfruten el primero es Doing 2 Dead de los de GVS que es la banda de los 70's, finales de los 70's, 80's de James Brown y este es un disco en vivo que se siente más como James Brown acomodando a su banda, hablando con ellos, tocando, cantando vamos a escuchar esto, es una maravilla por supuesto mucho funk, jazz, obviamente el soul, lo que nos teníamos acostumbrados James Brown, pero acá el foco realmente está puesto en su banda así que el primero de todos seguimos con The Olympians el título de la banda es el homónimo de este álbum y como dice, o como lo ven acá, Dabton Records un sello que nos tiene muy bien acostumbrados a este tipo de estilos y miren, esto me gusta An enigmatic voyage to the outer limits of instrumental soul music esto es un viaje instrumental de música soul que suena de esta manera The Olympians es un verdadero discaso si quieren poner algo instrumental, sin voces donde hay mucho funky también en las guitarras mucha fuerza en los vientos, en las percusiones como verán, bastante, una instrumental una banda instrumental bastante interesante así que The Olympians este disco de Lonnie Smith, el Afrodesia además, miren, la portada psicodélica este es espectacular una mezcla de funk con sonidos africanos con algo de música disco, con mucha psicodelia como bien lo podemos ver en esta portada es otra de mis recomendaciones vamos a escucharlo se sentía muy bien también esos toques de jazz así que Lonnie Smith, Afrodesia mi próxima recomendación Nature's Divine con su On The Beginning otro discaso me encanta esta portada con esta especie de micrófono parlante en el medio de la naturaleza muchísimo funk, música disco y seguramente si escuchan este disco completo quizás van a escuchar algunos empleados o algunos sonidos que años después los Doft Punk los tomaron para Random Access Memory vamos a escucharlo discaso, para que llegue el viernes y ponernos a todo volumen en casita y que vengan tus vecinos a bailar con vos básicamente este es un clasicaso que quizás quizás muchos no conocen The Lonnie Liston Smith el Cosmic Funk Lonnie Liston Smith con The Cosmic Echoes este es un discaso y uno de los primeros en este viaje medio de sonido funk espacial así que recomendadísimo maravilla como además este viaje de funk se cruza con mucho jazz también así que recuerden Lonnie Liston Smith Cosmic Funk consigan esta belleza hace unos meses hice un video vayan a verlo de este tremendo artista y este tremendo discaso un artista que falleció antes de escuchar su propio disco Curtis Mayfield lo encontró lo grabó y sacó años después no, un tiempo después este The Baby The Living Legend de The Baby Hue Story uff soul al palo vamos a escucharlo no se pierdan en serio esta tremenda joya miren lo que es esta foto gran disco The Baby Hue Story realmente funky pero soul soul total así que vayan a buscarlo un disco un poquito más moderno ya de los 2000 en adelante este también para muchos seguramente reconocible y clásico el de Saint Germain el Tourist donde ya escuchamos esta combinación de cositas de jazz y de soul de funk de los 70 pero ya metidos con algunas bases y algunos beats muchos más modernos inclusive te diría hasta más bailables vamos a escuchar porque este disco no pueden no tenerlo el ambiente que te da este disco de Saint Germain el Tourist es espectacular me amo la portada me transmite muchísimo así que nada sonidos de jazz de funk de soul con mezcla de algo moderno electrónico Saint Germain Tourist tremenda joya a la que llegué hace unos años The Danger Mouse y Daniel Lelupi presentan Rome este discaso donde también vamos a escuchar a Jack White y a Nora Jones no tengo mucho para decir esto sencillamente esta belleza hay que escucharla realmente amo amo este disco si cuando lo hubiera escuchado por alguna vez no me hubieran dicho nada no sé por qué hubiera pensado que era una banda sonora de una película de cuentas interantinos porque así suena Rome consíganlo consíganlo escúchenlo disfrútenlo y luego me comentan Bahía este disco tal como dice The Exotic Sounds of Arthur Lehman y vemos en esta portada esta como playa nocturna es un disco realmente todo instrumental musical que te transporta directamente justamente a esta situación es como tirarse en la noche en un lugar así y sentir los sonidos de la naturaleza con música y seguramente muchos que vieron The White Lotus quizás la serie de HBO se van a sentir identificados con estos sonidos una maravilla es como si fuera un soundtrack de una película así de los 60's en la playa Bahía consíganlo también porque esta es espectacular cuando tres artistas tan grosos como John Batiste Chad Smith y Bill Oswell se juntan para hacer The Process este disco experimental con algo de funk con algo de jazz con algo de rock con algunos invitados más sale algo maravilloso una fusión impresionante la fuerza en la batería de Chad el jazz de John Batiste Los Bajos y la electrónica de Bill Oswell The Process un artista que ya demostró ser un crack una cabeza impresionante en Blur en Gorillaz Damon Albarn llega con este Rocket Juice To The Moon que es un tremendo discaso junto a Tony Allen en batería y a Flea en el bajo Tony Allen baterista de Fela Kuti con artistas como Erika Badu Fotomata Diaguara y otros invitados más esto es una combinación de afrobeat con funk con no sé con algo de jazz también y además un arte preciosísimo para mí el mejor proyecto de Damon Albarn vamos a escucharlo tremendo proyectazo Rocket Juice To The Moon o And The Moon perdón Rocket Juice And The Moon grandísimo disco y además bueno con esos músicos no hay mucho más para acotar siguiendo con Tony Allen este tremendo baterista de la historia de Fela Kuti donde también inclusive incluye una canción con Damon Albarn le devuelve ahí la gentileza la invitación saca este disco que claramente está muy muy relacionado con el afrobeat y este tipo de sonidos Film of Life la película de su vida de Tony Allen que baterista impresionante impresionante busquen además todo lo que hizo él todo lo que hizo con Fela en la batería y obviamente estos discos del como solista y seguimos nomás con bateristas este sí es un clásico me imagino que lo conocen bueno y si no Billy Coban este baterista también fantástico progresivo rockero yacero fusión con para mí su mejor disco que es Spectrum vamos a escuchar un poquito de este tremendo baterista y de este disco que es para escucharlo de principio a final que bárbaro lo que escuchaba no era una maquinita electrónica haciendo drum and bass sino que era Billy Coban tocando la batería en este disco de fusión impresionante muy eléctrico tiene una onda espectacular así que Billy Coban Spectrum un ejercicio que suelo hacer bastante a veces cuando voy a entiendas de discos y de repente está escuchando algo que me interese o que es no conozco bueno así que llegué a Tropea así nomás Tropea este disco instrumental donde se va a escuchar también una fusión bastante interesante pero miren que lindo acá la guitarrita porque obviamente tenemos ahí una guitarra bastante líder en este disco que es definitivamente para soltarse chilear así chill out total relajarse en un sillón vamos a escucharlo a ver si los convenzo tremenda esa guitarrita ¿no? miren es la que estaba ahí John Tropea para que sepan John Tropea que además lo produce este guitarrista sacando este discazo con mucho funk y mucho relajo mucha experimentación así que así lo buscan Tropea se dice que Juan el primero de Bob James un tremendo genio de la música además miren esta portada espectacular otro día hablaremos de su carrera y de sus otros discos que también los tengo el 2, el 3, el 4 se dice que es el disco más amplio de la historia escúchenlo esto es una maravilla realmente y además seguramente escuchando este disco van a escuchar o van a entender muchísimo de lo que vino después en este tipo de música Bob James 1 búsquenlo búsquenlo busquen después si quieren los otros el 2, el 3, el 4 que también están muy buenos así que buenas recomendaciones ¿no? para terminar este video nunca lo hago esto pero decidí agarrar la cámara porque me sentí muy inmerso en esta nueva manera no es que voy a hacer todos los videos así pero me pareció interesante porque justamente es un video donde la música va a hablar más por mí definitivamente porque siento que hay un montón de estos discos que quizás no los conocían o quizás si alguien me dice che yo conozco todo eso mucho más bueno tengo muchísima música de este estilo generalmente está muy ligada al funk y todo lo que me gusta al funk y no al funk que conocemos tradicionalmente como Parliament Funkadelic Sly Ohio Players etcétera sino que otro tipo de artistas así que nada recuerden que me pueden seguir como arroba rana funk en todas las redes sociales me gusta estar así también a veces además para mostrarles un poquito más de cerca todo y no olviden suscribirse a este canal cuéntenme qué les parecieron me quise ir un poquito del formato clásico de discos conocidos o discos que cumplen años e introducirlos un poco en esta música quizás mucha gente no tiene ni idea así como yo fui llegando por diferentes recomendaciones entrando a tiendas de discos leyendo historias de bandas que mencionan algunos de estos artistas y dije bueno por algo serán tan importantes para ellos así que nada espero que lo hayan disfrutado déjenme en los comentarios si alguno de estos 15 discos que acabo de recomendar van a ir a buscarlos por lo menos para escucharlos y si alguno les ha interesado para comprarlos o si ya los tenían cuáles cuéntenme gracias